4.10 pm hora local, 7.10 am hora GMT, en la estación de trenes de Canazawa cuando los productos exhibidos en los locales comenzaron a caerse de sus aparadores mientras los oficiales empezaban a pedirle a los viajeros que se retiraran urgente a un lugar abierto en las afueras del lugar. El terremoto más fuerte de los 21 que afectaron a la zona en menos de dos horas provocó en los segundos siguientes escenas de pánico y pérdidas de agua, que caía en torrentes desde los techos de la zona de negocios de la terminal, mientras decenas de personas corrían hacia el exterior, otras aparecen congeladas abrazadas mientras todo se sacude. En medio de la prisa de algunos, se ve a otros que parecen mantener una tranquilidad fuera de contexto, y siguen enviando mensajes a través de sus teléfonos celulares para reportar el hecho o informarse sobre lo que está sucediendo. La urgencia finalmente les hace seguir las órdenes de los oficiales que se apresuran a sacar a la gente de la zona de mayor peligro para llevarlos al exterior, donde se concentran a esperar a que pase el sismo.